Bueno, pues mi nombre es Manuela García Jarillo, pero todo el mundo me conoce por Nela, que es el diminutivo que mi madre empezó a decirme desde pequeña. Y soy de la cosecha del 69, que es un gran año. Somos una gran generación. Nací en San Martín del Tesorillo, de la provincia de Cádiz. Bueno, y me considero una persona muy afortunada y muy dichosa, por la familia que tengo. Soy hija, nieta, sobrina de autónomos. Y trabajando desde pequeña en las empresas y ayudando en las empresas familiares. Con 12 años ya estaba trabajando también en lo que es el puerto de Soto Grande. Entonces, por eso me ha dado la posibilidad de tener muchísimas experiencias, de estudiar, porque eso también mis padres lo tuvieron muy claro desde el principio, de darme las oportunidades para salir a estudiar allá donde fuese. Entonces, estudiar, formarme, viajar, recorrer mundo. Y, bueno, todas esas experiencias, tanto positivas como no tan positivas, que hemos tenido a lo largo de estos años desde entonces, pues me siento muy afortunada y muy dichosa de haberla vivido y de estar hoy donde estoy. En el año 87 me vengo a Jerez a estudiar turismo en la Plaza Compañía, que estaba entonces la escuela. Tengo los estudios universitarios de turismo, luego empresariales y luego más adelante el grado también en Publicidad y Relaciones Públicas. Dos másteres en gestión hotelera y en gestión de entidades sin ánimo de lucro, en el año 2004 montó mi empresa, Carrusel Juguetes. Bueno, pues es una cuestión que desde pequeña, trabajando en empresas de la familia, pues tarde o temprano tenía que aflorar esa vocación de emprendedora y de echarte a la piscina con todo lo que supone poner en riesgo tu patrimonio personal, dedicar prácticamente todas las horas del día a trabajar en tu propia empresa y sacar adelante a tu familia. Lo he compatibilizado con la docencia, puesto que antes de abrir Carrusel Juguetes yo ya desde los 21 años he sido profesora, he tenido alumnos en turismo, en trabajo social, en empresariales, en ingeniería química, en ingeniería naval, todas clases vinculadas con el mundo de la empresa y del marketing también. En fin, que bueno, fíjate, las de cosas que he venido haciendo hasta ahora. Y en los últimos años igual me conocéis un poquito más por mi faceta involucrada en distintas entidades, soy miembro o vocal de la Cámara de Comercio, soy miembro de la Junta Directiva de AMEP, la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Cádiz, y desde hace 7 años soy presidenta de la Asociación de Comerciantes Hosteleros y Empresas de Servicios de Jerez, ACOGE. Esa es toda mi aportación también a la sociedad, porque todos esos trabajos extras, todos esos cargos extras son totalmente voluntarios y sin ánimo de lucro y no están para nada remunerados, pero es mi aportación a la sociedad y al trabajo por mis compañeros y por el sector, en este caso del comercio y de la empresa y de la mujer que tanto me gusta. Bueno, pues ACOGE somos todos y cada uno de los asociados a la misma. Es decir, no tendría sentido una asociación sin todos y cada uno de los comerciantes, hosteleros y profesionales de empresas de servicios que formamos la asociación. Va a cumplir 40 años de aquí a Nava y es una asociación que intenta unir esfuerzos, sumar esfuerzos para entre todos buscar herramientas que nos ayuden a mantener abiertas las empresas y seguir adelante. Somos todos pymes y autónomos, pymes muy pequeñas empresas y autónomos, pero sí mantenemos muchísimos puestos de trabajo. Somos conscientes de que somos una parte muy importante de la sociedad jerezana y de la vida de la ciudad, puesto que a través de nuestras empresas mantenemos abiertos los locales que dan vida a calles y plazas de Jerez. Y como institución, como asociación, pues funcionamos, tenemos una junta directiva, presidente, tesorero, secretario, vocales y un gerente que lógicamente nos ayuda a tramitar todo el trabajo diario que hay en una asociación de este tipo. No es fácil resumir rápidamente qué hacemos o qué hace ACOGE, porque hay muchísimas parcelas en las que trabajamos. Nexo de unión o nexo de comunicación entre los asociados y las distintas instituciones administrativas, como por ejemplo a distintas delegaciones del ayuntamiento, con Cámara de Comercio, con Federación de Empresarios, con Diputación Provincial, con Junta de Andalucía, ayuda y gestión de tramitación de subvenciones, canalización de información de todo tipo, para ofrecer herramientas que en un momento dado puedan ayudarnos a obtener fondos, a obtener recursos y obtener herramientas que nos ayuden en nuestro día a día en la empresa. Comunicación, es decir, ACOGE también intenta visibilizar y dar a conocer al resto de ciudadanos todas las empresas asociadas y qué producto o qué servicios tenemos cada uno de nosotros. Para eso, pues, ayudamos a obtener fondos que nos permitan hacer campañas de entrevistas, campañas de publicidad, campañas de difusión, por supuesto, últimamente en redes sociales muchísimo. Y luego hay un papel muy importante que hemos descubierto también a través de, bueno, desgraciadamente, por causa de fuerza mayor por la pandemia, ¿no? Pero que es un papel súper importante que hemos descubierto y es el que nos tenemos los unos a los otros, las sinergias que somos capaces de generar entre nosotros y el apoyo tan grande que nos damos tanto en lo bueno, en que nos alegramos de todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros, como en lo malo o en las dificultades que vayan pasando cada uno. Entonces, durante la pandemia ha sido una importante labor la que hemos realizado casi de coach emocionales, ¿no? O psicólogos de ayudarnos unos a otros y a poder soportar esa fase de incertidumbre y de no saber qué nos va a pasar mañana, o sea, poder seguir abriendo la tienda o el establecimiento o cómo superar determinadas cuestiones y cómo nos hemos dado cuenta de la fuerza que tenemos juntos de lo que somos capaces de mover. Es algo muy bonito el trabajar también por un colectivo. Pues el centro de Jerez se encuentra vivo y siempre ha estado vivo. Se encuentra en plena evolución. Pero cualquier cosa que nace, que surge, tiene un crecimiento, tiene un desarrollo, tiene altibajos y sigue adelante. Y afortunadamente el centro de Jerez, en comparación con otras ciudades, estamos en una situación positiva. Pero lógicamente hay que seguir todos los días haciendo hincapié en que todo es mejorable y que tenemos muchísimo todavía donde seguir mejorando. Pero el centro sigue muy vivo y de hecho sigue habiendo muchas aperturas. Cualquier establecimiento también, que tengo que hacer hincapié en ello, todo esto es un ciclo. Es decir, nacemos, crecemos, a veces nos reproducimos y luego pues a veces cierras. Y eso también pasa en un establecimiento. Hay algunos que no tienen relevo generacional y van cerrando. Y cuando cierra un establecimiento, detrás de ese cierre puede haber diferentes causas. No siempre tiene por qué ser la misma. A veces es cierre porque no hay relevo generacional y el empresario o la familia que lleva adelante ese establecimiento pues ni lo cede a otro, ni lo traspasan, ni se lo alquilan. Simplemente pues cierra y ya está. Pero no necesariamente es porque vaya mal o porque incluso haya pérdidas. Y como eso, pues muchísimas cuestiones. El centro, como digo, sigue siendo un foco de atracción y de atractivo. Es la zona más visitada también por los visitantes y turistas de la ciudad. Y ahora mismo además hay un resurgir en la reinversión, en la rehabilitación de edificios, de locales, que al igual que hay también abandono en el sentido de que hay instituciones que se han ido marchando del centro y otras que se van a ir marchando, están viniendo otras nuevas inversiones y otras nuevas actividades. Entonces lo importante es mantenerlo activo, abierto en los locales, abierto en los establecimientos y los edificios rehabilitados para que haya residentes tanto fijos como temporales por la actividad turística que tenga la ciudad. Bueno, a ver, he estado recapacitando, bueno, y todos los días recapacitamos con esa pregunta, ¿no? La gente va donde se sienta a gusto, donde se sienta seguro y donde se encuentre bien, ¿vale? Y donde no sea difícil ir o llegar, ¿vale? Entonces, con eso creo que te voy dando diferentes claves. Es decir, me siento a gusto en un sitio que es atractivo, que está limpio, que es agradable pasear, que es seguro o me siento seguro, que tengo muchas cosas que ver o que hacer. Y en ese sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos tarea que hacer y trabajamos para ello. Yo como establecimiento pues intento tener un establecimiento con un surtido impresionante y como yo muchísimos compañeros en el centro de Jerez encuentras de todo, prácticamente de todo. Lo que bueno es que tenemos, bueno, tenemos una parte buena y una parte a lo mejor que es un pequeño hándica y es que el centro de Jerez es muy amplio y es verdad que hay gente que le cuesta andar desde la calle Porvera a la calle Porvenir pero vamos, es un entorno súper agradable, súper tranquilo y donde te encuentras muchísimas, muchísimas ofertas de comercio, de hostelería por supuesto y de empresas de servicios. Entonces, atractivo, seguro y seguro si tenemos una buena iluminación y seguro si tenemos presencia policial y seguro si tenemos personas que lógicamente vamos y venimos por las calles y que sea fácil de llegar, que ese es el otro hándica en el que hay que seguir trabajando, la accesibilidad centro. Para eso seguimos insistiendo en una buena red de servicio público, de autobuses, seguimos insistiendo en unos precios competitivos por parte del tema del estacionamiento, para eso también desde ACOGE por ejemplo tenemos campañas de regalo de tickets de parking y muchos de nuestros establecimientos regalamos a nuestro cliente un ticket de parking para que no sea una excusa de decir tengo que pagar un aparcamiento y en definitiva esas son las claves para que alguien se sienta a gusto en un sitio. Luego el tema de la capacidad de consumo, si consumen, si compran o no compran también van a depender ya de la renta, de la capacidad de renta que tenga cada uno. Por otra parte hay que seguir insistiendo también que el centro es la suma de ocio y de compras o de consumo pero que también la empresa local estamos hoy en día subidos a las nuevas tecnologías, tenemos nuestra página web, tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra comunicación vía WhatsApp u otros medios de comunicación y llevamos a domicilio con lo cual a lo mejor paseas, no te apetece llevar algo encima y tal pero se te lleva luego a tu domicilio y sin ningún problema. Es decir que en la actitud también de cada uno de nosotros está el que podamos mantener los sitios atractivos y no pongamos excusas para no ir a determinados sitios. Con esto no quiero liarme mucho pero a ver, quiero intentar ser capaz de transmitir de que el estado de un lugar depende de todos y cada uno de nosotros. Es decir, de nuestros locales, el estado de nuestros locales de nosotros como inversores a la hora de mantener una fachada limpia, un escaparate limpio, un local atractivo y un surtido atractivo con unos precios adecuados y con un servicio impecable de cara al cliente. Pero por parte de las administraciones todo lo que es del escalón hacia afuera y compete a las calles pues el tema de limpieza, de iluminación, de seguridad, de accesibilidad, de servicios públicos pues es cuestión de ellos. Y del público es la actitud. A veces hay mucha aglomeración de gente que está consumiendo en bares y tal pero luego la actitud en la calle, de donde dejo los vasos, donde hago mis necesidades, como tiro o donde tiro basura, pues eso afecta al entorno y eso no es ni de las empresas ni de la administración, es del ciudadano o sobre todo nuestro ciudadano. ¿Cómo tiramos la basura? ¿Dónde tiramos la basura? ¿A qué hora tiramos la basura? Pero tanto el ciudadano como nosotros verdad también como empresas. Entonces, todos y cada uno tenemos mucho que seguir trabajando y tenemos mucho que poder aportar para estar orgullosos y estar muy contentos con lo que tenemos en nuestra ciudad. Voy a la mía. Siempre voy, bueno, no soy gran consumidora, es verdad, porque alargo mucho. Mis compañeros de textil y de moda no ganan mucho dinero conmigo. Pero cuando veo algo que me gusta y que me enamora, pues me lo compro si me queda bien, sobre todo que me siente a gusto con lo que llevo. Pero no voy, no soy esclava de lo que esté saliendo en cada momento. En tienda física, siempre, siempre. Física, aunque no me dé tiempo incluso de ir en ese momento, pero para eso tengo también los contactos de teléfonos y de whatsapp de mis compañeras y de las tiendas de moda, me mandan fotos, esto, lo otro y ya luego voy y me lo pruebo y me lo compro. Depende del día. O sea que es verdad que también depende de donde vaya o que acto tenga y demás. Es verdad que a veces pues para el trabajo, mira hoy me has cogido de colores oscuros porque luego mi color corporativo es el rojo en la tienda y ya me complemento con mi uniforme. Pero es que depende del día. Sí, muchos años. Desde los 18. A Médicos sin Fronteras. Pues sí, sería súper interesante y también otra de las formas de seguir apostando por la integración. de hecho, precisamente desde ACOGE tenemos en mente ese tipo de curso desde antes de la pandemia. En casa de mi madre. Puede parecer un tópico pero es verdad. Aparte, bueno, yo llevo desde los 12 años fuera de casa prácticamente, bueno, desde los 14 ya los cumplí fuera de casa estudiando fuera entonces para mí volver a casa de mamá siempre es mi gran refugio. No. Soy un desastre. El hecho de estudiar y trabajar desde tan pequeña es verdad que no le he dedicado tiempo a esa faceta. No sé si la haré algún día entonces yo es comida de supervivencia. Mira, no hay un plato fijo porque en realidad mi mejor plato es el que aquel día que mi niño me dice uy mamá qué bueno está esto. Pues ese en ese momento es mi mejor plato. Pueden ser unas lentejas, puede ser una crema de calabaza, puede ser un pollo al horno pero es que depende del tiempo y el cariño bueno cariño siempre pero del tiempo que le haya podido dedicar a hacer ese plato. Pues sin cebolla. He practicado deportes he tenido mi fase según la edad o el ámbito en el que estaba en ese momento he practicado baloncesto he practicado mucho senderismo he ido a gimnasio me he obligado a ir a gimnasio pero bueno ahora mismo en este momento mi deporte es desde las siete de la mañana hasta las once de la noche estar pendiente de todo lo que llevo adelante. Me gustan lo respeto pero bueno si tenemos un conejo en casa la mascota de mi hijo pequeño pero por ejemplo el tema de perros o de gatos respeto mucho todas sus necesidades y no podemos tener en casa ese tipo de mascota pero me gustan. Uy pues no sabría decírtelo pero quizá tema carnaval en mi pueblo que es un pueblo pequeño como he dicho antes San Martín el Tesorillo lo vivimos de una manera muy diferente también a las grandes ciudades y las ferias o verbenas de pueblo aunque bueno un día en la feria de Jerez por supuesto no hay que perdérselo pero me van a perdonar los jerezanos pero no soy súper mega ferianta es que es que mis obligaciones no me permiten tampoco estar todo el día de fiesta ¿eres más de tele o radio? pues mira soy más de radio porque como no estoy mucho tiempo quieta la radio me acompaña en el coche la radio me acompaña a veces aquí en la tienda la radio me acompaña mucho pues me gusta escuchar música que me alimente el alma pero tengo un espectro muy amplio desde Queens a Pablo Alborán o Luz Casal por ejemplo que tengo toda su discografía bueno pues a lo mejor puntualmente según para qué temas ¿no? pues el Ave María de Schubert te inyecta y creo que te puede vivir también en determinados momentos series históricas y películas es que bueno quiero decir no soy muy consumidora de televisión como te he dicho antes por el poco tiempo que tengo ¿no? pero hay series que me han enganchado y que cuando he podido pues las he visto luego he recuperado los capítulos y las he ido viendo pero sobre todo son las históricas y determinadas películas también que te marcan pero me da un poco igual pues mira yo te recomiendo Gentle de Barbara Streisand creo que es una temática que no pasa de moda para nada tema religión tema de igualdad de la mujer tema del esfuerzo y de la iniciativa y de la valentía para llegar a hacer lo que quieres y conseguir lo que quieres o tus prioridades y creo que es una película que me marcó muchísimo de que la vi sí pero también están ahí en la mesita de noche y ya con mis con mis lentes con mis con mis gafas sí siempre tengo un libro en la mesita de noche pues mira haciendo recopilación porque también la temática es muy diversa pero te recomiendo Los Miserables de Víctor Hugo te recomiendo Orgullo y Prejuicio en el tema del amor en el tema también de de eso de los prejuicios que hay que seguir evitando y que hay que seguir manteniendo a raya creo que es y te recomiendo cualquier poesía de Gloria Fuertes y me decías antes que tienes una niña pequeña y yo creo que puede ser uno de los grandes regalos que les puede ir haciendo a ella y descubriendo a Gloria Fuertes y te he traído un poema que me gustaría leerte ¿puedo? es el poema al no y es muy cortito como todos los de Gloria pero profundísimo a no poder más no a la tristeza no al dolor no a la pereza no a la usura no a la envidia no a la incultura no a la violencia no a la injusticia no a la guerra sí a la paz sí a la alegría y sí a la amistad de Gloria Fuertes bueno puede parecer un tópico pero estoy enamorada de rincones de determinadas ciudades rincones de Sevilla rincones de Córdoba rincones de pueblos de la sierra como Benarrabá es el pueblo de mis abuelos rincones de la costa más que más que de una ciudad de rincones de lugares pues mira las pirámides de Gist tienen un magnetismo ahí que siempre me han atraído y todavía no he tenido esa oportunidad los brazos de una persona mala es que soy muy enamorada soy muy enamorada y tengo como te comenté antes quizá por el hecho de estar tanto fuera tanto tiempo fuera de casa también los brazos de mi madre de mi tía el estar junto a mi padre aunque esté dormido en su sillón pero yo estoy al lado de él y lo estoy viendo son esos lugares donde notas que te están abrazando que te están dando toda esa fuerza y todo ese cariño donde más recargo pilas aunque bueno una puesta de sol en Punta Paloma tampoco te la voy a te la voy a diseñar sí pues mira te he seleccionado tres chicos y tres chicas ¿vale? a Carmen Menacho la presidenta de Adifi no sé si la conoces bueno pues también sería interesante ir conociéndola a Felipa Medrano de la de Secretaría de Ojitano a María del Mar Moreno bailaora de Jerez luego a Antonio Mariscal presidente del clúster turístico Destino Jerez a Paco Domouso y a Alfonso Pacheco de La Moderna Sí sí la verdad es que sí es verdad que a veces te cuesta desnudar un poco tu alma pero bueno creo que también es bonito y bueno y muy de agradecer el que alguien se interese por ti y conocerte un poco más y bonito por lo que pueda servir a cualquier otra persona de intentar animar y de de darle energía para para seguir adelante muchas gracias a vosotros